Entonces mire, nosotros, como ustedes, bueno, están avalando este reclamo que lo consideran ustedes justo, hay una asociación aquí en nuestra apariencia, de los intereses, ¿no? del señor José Vázquez Alvarado. Nosotros, ojalá, ojalá que cuando convoquemos para recuperar las 45 hectáreas de terreno, que es el hermano de la señora Jack Reaño, es su hermano. Entonces, ayúdenos, ayúdenos a recuperar. Gracias, Natalia.